Para sumar o restar dos fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 6 por 8, 48, baja el menos, 4 por 4, 16, ahora los de abajo, 4 por 8, 32. Arriba restamos 48 menos 16, queda 32, abajo también había 32, ¿verdad? Se puede dividir, el de arriba siempre entre el de abajo, 32 entre 32 es 1, siempre que se pueda dividir así de forma exacta lo dividimos, y si es que no, simplificamos, sacamos mitad y mitad, etc. Si es que tienen en este caso, ahí termina, respuesta final.